ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta Lo que hay que saber La sombra del fraude electoral se asoma en la lucha presidencial, según las candidatas. También el director general de Pemex promete a sus proveedores finiquitar los adeudos en agosto y los jóvenes le dan dislike a la política. Es lunes 27 de mayo, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse y compartan este episodio para que más gente esté bien informada. Y hoy está conmigo Mariel Ibarra, editora de Política en Expansión. ¿Cómo estás, Mariel? Gonzalo, ¿cómo estás? Yo muy emocionada de abrir la semana contigo y lista para la recta final rumbo a la jornada electoral del próximo domingo. Por favor, les quiero pedir algo a todos y es que guarden súper bien su credencial para votar, que la guarden bajo llave. ¿Y cómo entro al adentro? Porque de verdad será el documento más importante. No importa, te llevas tu licencia, tu pasaporte o otra cosa. No, tienes razón. Y además de ti no creo que te pidan, por favor, jamás, nunca una credencial para entrar al auto. Y así es como comenzamos con el pie izquierdo de este podcast, con Mariel diciéndome que me veo bastante, bastante viejo y bastante mal, pero no pasa nada. Aún así, nos vemos en el antro el viernes previo a la jornada electoral. Pero tienes un punto, Mariel. Hay que cuidar la credencial para votar. Recuerden que ya no hay otra posibilidad si la pierden para poder ejercer su voto el próximo domingo, día en el cual, por cierto, les tendremos la mejor cobertura en expansión y expansión política. De verdad, no se lo pierdan a lo largo de la semana. Les daremos un poco más de detalles acerca de lo que viene. Y bueno, antes de pasar con la información pura y dura, noticias que a mí en lo personal me duelen mucho dar. Dale a tu Mariel, mejor. Ay, Gonzalo. Yo no, yo no. Pues tenemos un nuevo campeón del fútbol mexicano y es el América, bicampeón. Y yo sí sé que mi señor padre debe estar muy, muy, muy feliz por esto. Pero a ver, Gonzalo, ¿cómo estuvo? ¿Quién metió el gol? Que entiendo fue penal. Eso es lo que... ¿Sí fue penal o no fue penal? No voy a entrar en esa polémica porque entonces esto se va a convertir en un podcast deportivo como de tres horas, pero, pero yo creo que no fue penal. Sin embargo, pues felicidades a los americanistas. Gol de Henry Martín, ya lo mencionábamos desde los once pasos. Un Cruz Azul que se cansó de fallar y que un partido que se tuvo que demorar por lo menos treinta y cinco minutos por una tormenta eléctrica y un una lluvia que, bueno, si ustedes viven aquí en la Ciudad de México, seguramente la recuerdan bastante, bastante intensa a lo largo de, pues, toda la tarde. Pero bueno, vámonos ya con la información. Así como conozco a alguien que está muy contento, también conozco a alguien que debe estar muy triste, ya sea Xochitl Galvez, la candidata de la oposición por la presidencia de la república. Vaya semanita que le va a tocar a Xochitl en dado caso de que pierda el próximo 2 de junio, porque entre el Cruz Azul y la jornada electoral está bien complicado. Y hablando, hablando de la de la contienda, pues fíjate, Mariel, que las dos candidatas, tanto Claudia Sheinbaum como Xochitl Galvez han entrado en este discurso medio raro sobre que el 2 de junio puede concretarse un fraude de estos discursos, de estas narrativas que creo que a nadie le sientan bien, que son bastante incómodas cuando estamos a días ya de una jornada electoral tan importante. Sí, Gonzalo, a ver, pareciera increíble que en las elecciones del 2024 todavía tengamos que escuchar la palabra fraude para cuando nos referimos a las elecciones presidenciales o cualquier otra elección. A ver, lo que escuchamos de las candidatas y en especial de la candidata de Morena, que es Claudia Sheinbaum, que tiene más de 20 puntos de ventaja. O sea, escucharlo de ella, de verdad, que es sorprendente. Eso es, Mariel, donde no me queda tan claro. Uno pudiera pensarlo de Xochitl Galvez, ella es la opositora, efectivamente, pues se siente como toda la maquinaria encima a favor de Morena. Pero ya de escucharlo, ya oírlo directamente de Sheinbaum, quien como dices, trae una ventaja pues bastante amplia y es en donde empiezan las dudas. No, bueno, ahora sí que por qué el temor, por qué este discurso. Mira, yo creo que las candidatas se han instalado en este discurso para llamar realmente al voto masivo. A ver, Claudia Sheinbaum ha sorprendido hablando de fraude porque dice que la oposición no se va a quedar de brazos cruzados con el gane que ella le va a dar a esta elección, ¿no? Ha dicho que va a impugnar la elección y pues qué mejor que quitar la duda de una impugnación es que se gane con mucho margen. Así es de que ambas están hablando o pidiéndole a sus seguidores de que hagan un voto masivo no solo por ella, sino por todo su partido, ¿no? Es bueno ganar, es mejor ganar por goleada y evitar, por ejemplo, lo que ocurrió en 2006 con Calderón y con Andrés Manuel López Obrador. Pero de nuevo, hasta el momento no se ve un escenario en el cual llegáramos otra vez a este, ¿qué fue? ¿Cero punto cincuenta y tantos por ciento? ¿Cero punto veinticinco? ¿Cero punto veinticinco por ciento? O sea, no se vislumbra y aún así, este es el discurso que trae. Mira, Sheinbaum lo ha dicho y es muy clara, ¿no? Para ella el ganar con mucha, mucha ventaja y sobre todo el que Morena sea cruzada en cada una de las boletas que nos van a dar el próximo domingo, para ellos es vital porque es concretar el plan C. ¿Qué es el plan C? Pues no es otra cosa que tener la mayoría calificada en el Congreso para poder hacer las reformas constitucionales y que ha pedido el presidente de la República y pues con esto deslegitimar cualquier intención de impugnación, como ya lo decíamos, en la elección. A ver, recordemos que la oposición ha sido clara o ha dicho que podría impugnar la elección debido a la injerencia que ha tenido el presidente de la República. Por ahí tú traes un dato de cuántas quejas son las que ha recibido. Tiene el magnífico honor, Mariel, de ser el mandatario que más quejas ha obtenido por presuntas violaciones a la ley electoral por, desde luego, las declaraciones que hacen las mañaneras. Ya en lo que va del proceso son más de 80 quejas las que se han recibido. Pero es verdad, los partidos se han vuelto más activos y el presidente con este espacio matutino pues se la pasa violando la ley electoral. Y bueno, también Mariel, la consejera del INE, Dania Ravel, ha asegurado que hace años se realizaban fraudes y había elecciones de Estado. Sin embargo, pues hoy se cuenta con candados para que eso no ocurra. Quiero pensar que es la verdad. Esto es bien importante decirlo y recordarlo, Gonzalo, porque nuestra democracia nos ha salido muy cara. Es una de las democracias más caras del mundo. Porque sí, porque así lo han decidido, porque así se ha querido por parte incluso de los partidos políticos, en donde ahora está Morena y la oposición. Ellos se han pedido muchos candados, muchos papeles de seguridad. Bueno, todo esto con lo que contamos para ir a votar el domingo y que nos da certeza en la elección, pues evidentemente encarece a la democracia. Y por eso es que los consejeros nos recuerdan que no, no. A ver, el INE está totalmente blindado para una elección como las que teníamos en los ochenta, setentas. Yo nada más una última cosa a este tema, Mariel, y es que si hay una preocupación que han alertado los expertos y es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es el encargado de resolver estas impugnaciones y declarar la validez de la elección, está incompleto. O sea, la legislación establece que la calificación de la elección de los comicios debe ser avalada por seis magistrados, pero hay cinco, porque el Senado de la República, en donde hay mayoría de Morena, no ha avalado los nombramientos. Entonces vamos incompletos también al 2 de junio. Y pues ahí no queda más que llamar a magistrados, a los magistrados de mayor antigüedad y en su caso de mayor edad para completarlo. Vamos a ver qué sucede en los próximos días. Así el escenario, pero bueno, hablando de promesas incumplidas, Mariel, Octavio Romero Europez, el director general de Pemex, prometió a sus proveedores finiquitar los adeudos en agosto. Hace meses que los contratistas, los proveedores de la compañía estatal no cobran. Muchas de ellas incluso ya han estado en situación de quiebra o de plano quebrado. Es pues la falta de flujo y sobre todo la falta de salud financiera en Pemex. Es que fíjate, Gonzalo, o sea, el dato más reciente que se tiene y según sus estados financieros es que la compañía suma un adeudo con proveedores de más de 365 millones de pesos. Correcto. Que es el más alto que ha tenido la compañía, pues en los últimos años, según los registros. Sí, a ver, en un comunicado ya Pemex dijo que realizará varios pagos durante mayo y el titular de la institución mencionó que se busca regularizar la situación antes de que termine la actual administración. Pues ojalá, ¿no? Ojalá. El daño está hecho para muchísimas empresas que confiaron en la compañía más grande del país, por lo menos en términos de events, en términos de lo que ingresa y además que es de las más importantes. Y curiosamente reventaron muchos proveedores en un sexenio en el cual se le tiró dinero a Pemex como pocas veces antes en este rescate de la soberanía energética. Y eso es lo que nos explica, Gonzalo, porque evidentemente con tanto dinero que se le ha metido a la par estatal y que tenga ese rezago de pagos, pues no, no es congruente. Pues a ver, vamos a ver si esta compañía logra sanar sus sus finanzas y sobre todo estos pagos, pues para que por lo menos le deje una preocupación menos a la próxima presidenta de México. Correcto, Mariel. Y bueno, cambiando de tema, Mariel, a los jóvenes no les gusta la política en las redes sociales. Menos de 21 por ciento de los jóvenes de entre 18 a 24 años de este estudio que realizó Expansión Política con el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México a 1500 de ellos, pues dijeron que consumen un contenido político en las redes y no la consideran además, no las consideran, perdón, fuentes de información confiables. Pues sí, a mí me encantan estas notas que hemos estado sacando de este estudio que hicimos con el Centro de Opinión Pública de la UBM, porque pues le estamos dando importancia a una población que es muy importante para este próximo domingo. A ver, el 30 por ciento del padrón electoral, como ya lo hemos dicho aquí, son jóvenes, son más de 26 millones. Pero mira, Gonzalo, aún cuando los jóvenes de entre 18 y 24 años son el segmento de la población que más tiempo usa internet al día, son más o menos 4.5 horas lo que le dedican, de acuerdo con el Inegi, pues esta encuesta que realizamos, pues nos dice que son los que menos consumen contenido político en redes sociales. Esto, digo, nada más para que lo escuchen los políticos que se la pasan ahí haciendo chistosadas, ¿no? Y sobre todo que creen que cuando van a las redes sociales le están hablando a este grupo en específico, pues ¿qué creen? Noticia los evitan, los evitan a toda costa porque los aburren, porque no les atrae el contenido. Pero bueno, Facebook continúa siendo la plataforma en la que más consumen este tipo de información. Pero solamente 21 por ciento nuevamente de los participantes manifestó que se informa a través de esta red varias veces al día. La segunda plataforma más utilizada es YouTube con apenas 13.7 por ciento seguida de TikTok con 12.7 por ciento, Mariel. A mí un dato que me parece realmente revelador es que los jóvenes, el 54 por ciento de los jóvenes consideran a su familia como una vía confiable de información política. Es decir, las charlas de comida los domingos, los desayunos con los papás, las cenas con los hermanos, con los tíos, esas son realmente las que pueden influir en los jóvenes, Gonzalo. O sea, no, no lo que están viendo en redes, no lo que están viendo en los medios tradicionales, no, lo que en la voz a voz su familia les dice y les informa sobre los políticos. Pues también que confíen en Mariel cuando viene al Daily, en Ari, en Octavia y también en Política y otros datos todos los jueves porque ahí les vamos a desmenuzar siempre la información más compleja. Una cosa también interesante, Mariel, es a los jóvenes les choca el tema de los artistas y los influencers como alternativa política. Solamente 14.3 por ciento de estos mil 500 jóvenes encuestados los ve como fuentes de información política confiables. Toma eso, Partido Verde. Totalmente. Y además, fíjate, no solo eso, también a los jóvenes les rechoca que los políticos se pongan a hacer cosas como influencers o que se lleguen de influencers, de deportistas o de algunos otros actores para poder ganar votos en este grupo etario. A ver, el 83 por ciento de los jóvenes, también nos dice este estudio, quisieran ver candidatos mucho más experimentados en la política. Correcto. Y el 82 por ciento desearía que tuvieran mayor preparación laboral. Ojo, aquí es bien importante. O sea, los políticos se deben preparar más en sus áreas en las que, pues en las que quieren meterse, quieren ver presidentes municipales, legisladores, alcaldes, evidentemente mucho, mucho más preparados. Los jóvenes hablando con mucho más sentido común que varios de nuestros políticos, en realidad no están pidiendo la luna o las estrellas, Mari, le están pidiendo gente preparada en diferentes áreas que puedan llegar a representarlos de manera efectiva en el en el puesto al que lleguen, sean hombres, sean mujeres y desde luego insistimos eso de las chistosadas y eso de andar con deportistas, con otros influencers, zapatero a tus zapatos. Pero bueno, cambiando de tema a uno que le pega a nuestros bolsillos, el precio promedio de los autos en México, Mariel, ya superó la barrera del medio millón de pesos. No, bueno. De acuerdo con la consulta. Qué triste. Es tremenda esta información. De acuerdo con la consultora J.D. Power, en el último año el precio de los vehículos en México ha aumentado 11.2 por ciento y ya alcanzó un promedio de 516 mil pesos por vehículo. No, bueno, esta información es muy triste y muy triste para mí que yo ya empezaba como a hacer planes para cambiar mi coche, para irme a un auto eléctrico. No, de verdad, esto me acaba de derrumbar y me acaba de partir el corazón porque mira, a ver, hace apenas 5 o 6 años los consumidores podían encontrar una amplia gama de autos por menos de 250 mil pesos. O sea, de verdad que podías encontrar todavía opciones. Correcto. Sin embargo, en la actualidad, pues bueno, ya decías tú, no hay ningún modelo que se ajuste a este rango de precio. Ya ninguno. O dos por 500, más de 516 mil pesos. Correcto. Ese es el promedio. Todavía hay algunos entre 300, en los 400, pero ya estamos bastante lejos de esa época en la que el enganche con 30, 40 mil pesos te da un auto de este valor de 250 mil. Este incremento además es significativo si se considera que hace 20 años, ya ni siquiera dejemos así, vámonos, todavía más atrás. Hace 20 años el precio promedio era bastante, bastante más bajo y además el aumento anual en los precios de los vehículos, si bien no es una novedad, ya ha sido una constante debido a ver el mayor equipamiento, la mayor tecnología, pero también por disrupciones que hemos visto en algunas cadenas, sobre todo a raíz de la pandemia. Lo cierto es, estrenar carro en México es mucho más complicado. Y debido a la escasez de los semiconductores, que ha afectado a la oferta y ha encarecido los productos. A ver, además queremos autos con mayor tecnología, ya decías tú, más equipados, que ya nos hagan, que casi casi sean autónomos, ¿no? O sea que ya entremos, le pongamos la dirección, simplemente nos echemos una siesta y ellos nos lleven. Evidentemente solo se encarece. Hay una luz de esperanza, sin embargo, que viene desde el lejano oriente y es que con la llegada de los autos chinos se pueden abaratar varios de estos precios. De hecho, ya lo hemos visto en el mercado de los eléctricos. Tesla, por ejemplo, redujo considerablemente el precio de su modelo más bajo, el modelo base, el modelo S, y lo hemos visto también en otro tipo de camionetas. Sin embargo, todavía no ha sido lo suficientemente potente como para volver a bajar de esta barrera que hasta parece psicológica, ¿no? Un auto de promedio, el promedio de autos, perdón, de medio millón de pesos. No, hombre, a ver, yo ya me voy a tener que esperar para el 2027, como dice aquí el estudio de Digipower México, para, pues, para cambiarlo, porque dice que va a ser para el 2027 que se van a empezar a normalizar la oferta y la continuidad de los productos y, pues, bueno, se va a estabilizar, ¿no?, alrededor del 8%. Pues, bueno, vamos a ver, un auto todavía en unos años más, a ver si ahora sí ya me alcanza para un eléctrico, Gonzalo. Para ese entonces ya vas a andar manejando un autovolador. Pero bueno, Mariel, vámonos porque fue fin de semana y mientras todos descansaban, las candidatas siguieron midiendo fuerzas. El fin de electoral. Y bueno, Mariel, cuéntanos, ¿qué hicieron Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez en sus eventos en el Edomex, en Puebla, en Chiapas? ¿Qué pasó con Jorge Álvarez Maynes, quien finalmente retomó sus eventos este sábado? Pues sí, como decíamos, ya el último fin de semana de campañas electorales, antes de los cierres de campaña que se darán en los próximos días. Básicamente, siete días de que salgamos a votar, que todos vayamos a las urnas. Las candidatas, pues fíjate que algo chistoso ha pasado con ellas. Se han venido como que siguiendo los pasos. Han estado juntas, bueno, no juntas, pero muy cerca cada una, en el Estado de México, en Puebla, en Chiapas, en donde han estado midiendo fuerzas, pues evidentemente para ver quién lleva más gente a los eventos, cómo cierran, con qué propuestas cierran. A mí me tocó estar en un evento en el Estado de México, en Naucalpan, con Claudia Sheinbaum, y pues a cuatro kilómetros de distancia estaba Xochitl Galvez haciendo lo mismo. Y pues bueno, las dos evidentemente llamando a votar, llamando a la gente a que lleve diez personas más a las urnas, para que puedan, como lo decíamos, tener una amplia ventaja en sus respectivos ganes que, pues evidentemente que cada una quiere. Y bueno, mientras ellas estaban midiendo fuerzas en estos estados, pues el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, retomó este sábado sus eventos de campaña, pues evidentemente después de la tragedia en Nuevo León, donde se colapsó un escenario durante un miting en San Pedro, y lo que provocó la muerte de nueve personas y lesionó a más de cien. Correcto, hay un evento pequeño en Colima, donde Maínez solicitó un minuto de silencio por los fallecidos, y así fue el último fin de semana de campaña previo a los comicios electorales. A partir del jueves, ¿verdad, Mariel? Ya no hay campañas. Ya no hay campañas, en el primer minuto del jueves todo es reflexión, la gente que se ponga a pensar realmente por quién va a votar, que cheque los perfiles, que cheque las propuestas, y pues nos dan un espacio, Gonzalo, para que no haya tanto ruido político ni tanto ruido electoral. Correcto, Mariel. Y bueno, ya con esto llegamos al cierre de este episodio. Muchas gracias por habernos acompañado. Oye, Gonzalo, yo quiero invitar a todos antes de despedirnos a que nos sigan toda esta semana y sobre todo el próximo 2 de junio para toda la cobertura electoral que vamos a tener y que les estamos preparando para ustedes, pues desde temprano y hasta que la última casilla cierre y hasta que el último resultado de la elección lo tengamos claro. Correcto, será una cobertura amplia a lo largo de esta semana. También, como ya les comentabas, Mariel, el 2 de junio tendremos muchísima información, tendremos por ahí también algunos productos especiales para que le den seguimiento puntual a los comicios. El punto es, Mariel, que toda la información, como siempre, sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, arroba Expansión MX. Nos escuchamos mañana. Expansión daily. Escucha un nuevo episodio, lunes a viernes, a partir de las 6 de la mañana. Expansión daily. Es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple. ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó. ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó. ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó. ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó. ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó.